¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que querés? Una casa. Creo que vos y yo podemos ser hermanos. ¿Y lo que vos no me estás contando? Renzo no está en la oficina, ¿no? No, bajó. No tengo idea quién es usted. ¿Qué es lo que quiere acá? Recordar. Quiero. Esta vez, esta vez. Este no te puede ver. No te puede ver. Perdón. Otra vez. Me olvidé de una cosa muy importante. ¿Vos quién sos? ¿Cómo quién soy? ¿Qué pasa tan rápido? ¿Te olvidaste de mí? ¿Vos me conocés a mí? No puedo creer lo cararrota que soy. Señorita, circulando, por favor. Vos no veo que te seguís juntando con esta gentuza. Silencio ni una palabra más. ¿Qué estás diciendo que me conoces? Sí, te conozco mejor que nadie, Renzo. Basta. Sos un cararrota. ¿Sabés qué? Voy a pedir que me cambien de sucursal para no tener que verte la cara nunca más en la vida. Lo mejor que puede hacer. ¿Qué te pasa? ¡Pudrite! Circulando, circulando. ¡Quieta, inquieta! ¡Quieta, inquieta, inquieta! ¡Quieta, inquieta, inquieta! ¡Quieta, inquieta, inquieta! ¿Qué me...? ¿Querés poner en riesgo una operación de inteligencia? ¡Quieto ahí! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es lo que se olvidó? La masa, querida. Me lo se olvidó ahí adentro. ¿Sabes la panzada que me voy a hacer esta noche? Ay, mi amor, volvió por las masas. Se la voy a buscar. No, 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 no. Yo, Chin, te estoy diciendo que me robaron el reloj. Pero no se te habrá caído en la calle. No, no, y ahí está la señora que lo hizo. Sí, sí, sí. ¿Qué pará, piensas, me estás tratando de chorra? Sí, usted me robó. Usted, cuando estábamos ahí adentro por el tema de la nube tóxica, me bolsigió. La tenía acá atrás pegadito. Yo decía, ¿qué hace? ¿Qué hace? Qué cara de súper buena tiene. Claro, bien dicho. Chicos, me falta mi lapicera de oro, ¿eh? ¿Te afanaron a vos también? Sí, paren, paren, paren. Que esto son todas excusas para no darme la masa, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Bueno, menos mal que está la ley acá metida dentro de la empresa. Así no, nadie nos roba, ¿no? Qué pará, Gil, yo no robe nada. ¿Cómo que? ¿Cómo que? Regístrenla, regístrenla. Ustedes, policía, regístrenla. Tienen que encontrar un reloj y una lapicera de oro. ¿Por qué tenés una lapicera de oro? Momento, momento, momento. Acá nadie revisa a nadie. ¿Mando yo o quién manda acá? ¿Eh? ¿Quién manda? No se puede revisar a la señora porque hace falta un efectivo femenino. ¿Estoy mal informado? Es un buen dato, hay que tenerlo en cuenta. Sí, igual pudo haber sido cualquiera. Digo, estábamos todos ahí en el tumulto, ¿viste? A ver, vamos a resolver esto, por favor. Señora, ¿usted por casualidad no sustrajo ninguno de los objetos en cuestión? Yo no robé nada. Si yo hubiera robado, voy a ser tan estúpida de venir a buscar la masa. A ver, decime. Mirá, toma, acá tenés. Es una buena coartada, es una buena coartada. Toma una buena coartada, que ya está resuelto el asunto, que se evaporaron en el aire. ¡Basta! ¿Cómo vas a acusar a la señora? ¿Por qué la estás acusando, señora? Su cosa. ¿Por qué está mal vestida? Por ese chino horrible. ¿Qué te miró los zapatos? Pobre señora. Los zapatos que tiene y esa polera gastada, porque no es moda. Eso está tirado. ¿Vos la estás acusando? Vino a buscar cuatro masas, la miserable. Cuatro masas. Tiene hambre esta señora. Le vamos a dar, le vamos a dar sus cuatro masas. Le vamos a dar un voucher para que coma a la pobre, miserable, muerta de hambre. Muy bien, qué bueno. ¿Y con mi reloj qué hacemos? ¿Me das un voucher también? ¿Cuánto sale tu reloj, señora? Su papel higiénico. Gracias, querido. ¿Cuánto sale? Más que la vida de esta pobre señora. Mirá, va con el papel higiénico. Va buscando baños por la vida. Esta chinta se hace caca de tristeza. Ella, ella, ella está mal, está golpeada por la vida. Sentir el olor que tiene, pobre gente. Acercate. Sentir el olor. Gracias, querido. Gracias. No, señora. Gracias, querido. No, 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 no me defiendas más. Ya está. Sos un ángel, querido. Cuidalo. ¿Estás bien? ¿Me lo podés repetir? Ay, perdóname. Habla. Te paso a contar. O sea, mi mamá tuvo a su bebé y ella lo dio en adopción y no supo si era hijo o hija, ¿entendés? No supo nada. Y yo empecé a averiguar y es del mismo mes y del mismo año que vos. Y nació en este hospital. Vos naciste en este hospital, no. Sí, sí. Sí, no. Sí, me... Mi mamá y papá siempre me dijeron que era adoptado. Y no, le dije. Claro, ¿entendés? Y son un montón de coincidencias. Es justo que vos has adoptado el mes, el año, el hospital. Entonces son un montón de cosas, ¿sí? Como que yo vine acá para eso y... ¿No? 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 Sí. Ay, ay, ay. A ver, a ver, a ver, a ver. Perdón, perdón. Ay. Sí, perdón. Un segundito, perdón. Bueno, medio cortamambo la actitud. Pero... ¿Sí? Sí. Porá, tengo que atender. Porá. No, deja. Estoy deseo. Uh. Era Martín. Martincito. Qué raro, Martincito. ¿Por qué es que es raro? Tranquilo con mi compañero que es un tipazo. Es un tipazo medio denso, el tipazo. No me ibas a elegir porque salís perdiendo. Martín es como mi hermano, ¿eh? Bueno, que lo sepa que es tu hermano. Todo el día ahí en el medio. Ese cómodo me gusta. A mí me gusta cuando estamos solos nosotros. Eso está bueno. Para la papá, hay un nosotros. Qué rápido va el abogado, ¿eh? Me descuido, me querés llevar al civil. ¿Querés? Tranquilo, tranquilo. Primero priorizo al abogado. Vamos despacio. Te hago un dos por uno. Abogado de día, amante de noche. ¿Qué te parece? Si prescindí de mis servicios, no sé, sigo siendo tu amante. Lo ponemos por escrito, pasamos papel. ¿Todo por escrito? Bien, con lo que me interesa no di tregua. Yo soy así. Vos me interesás mucho. Primero como mujer, después como clienta. Mis prioridades son a la inversa. Primero lo priorizo como abogado y después, si usted es rápido y queda tiempo, quizás nos podemos divertir. Bueno, entonces me pongo a laburar ya. Yo soy muy bueno, ¿eh? Me va a sobrar mucho tiempo, ¿por qué sabías? Pará, 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 pará. Lo tengo que escuchar. Dale, loca, atendé. ¿Te tomaste el palo? Tengo alto caso para vos. La vas a flashear, en serio. Vení ya o llamame. Escuchaste, ¿no? Sí. Te tengo que ir. Te llevo. No, 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 no. Voy a ir caminando. Pero te son diez cuadras, te llevo. Voy a ir caminando porque son diez cuadras y porque tengo ganas. Esta noche canto en el bar de al lado de la comisaría, así que si querés venir, estás notificado. Con respecto al otro, musa. Vos me decís que me conoce de un operativo Sí, 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 claro, sí. Una vez que te infiltramos en una banda, la tuviste que enamorar, se enamoró, se enganchó y cuando te tuviste que ir, bueno, viste, se puso como muy mal. Mirá, estaba recién así, así estaba, enloquecido. Me podés explicar como algo para no acordarme de nada. ¿Y cómo te vas a acordar de algo si no te has acordado de nada? ¿Puedes estar arruinado? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Vos tenés fiebre? No, no te puedo tocar, a ver si me... No, no, vamos para tu casa. No, 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 a mi casa me voy a sentir peor. No te van a cuidar, vas a estar... Vos tenés que tomar agua, tomá agua, tenés que tomar agua. Escuchame, de todo esto, del asunto policial y de esta mina, nada, silencio. ¿Eh? Son todos asuntos policiales ahí, secretos sumarios. Sí. ¿Estamos? Sí. Uy, qué mal que estás, ¿eh? Ay, Dios. ¿Dónde escondiste lo que te robaste en el corpiño? Eh, ni idea de lo que estás haciendo. ¿Cómo te gusta hacerme sufrir? ¿Cómo te gusta? Tú sabes lo que quiero. Ya te dije, no te puedo comprar una casa de un día para el otro. Bueno, vos no me la podés comprar, pero el tío que tenés al lado sí me gusta, ¿eh? Está listo. Bueno, córtala, por favor. Lo único que puedo ofrecerte es mi casa. ¿Que te vas a venir a vivir conmigo otra vez? No, antes muerta. No, 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 te la dejo, te la dejo con los muebles, con electrodomésticos, con tal de no verte más, te dejo todo. Mirá, ya ves dónde vivo, ¿no? Sí, la tengo junada, la torre con piscina, spa, gimnasio, me vas a pagar todos los gastos, ¿no? Sí, te acuerdo. Porque deben salir, o no, es caro. Sí, es caro, es caro, sí. Sí, todo, te arrancan todo y yo te lo pago, queda tranquila. Bueno, no es lo que quería, pero no. Bueno, bastante, que me arrepientan, señor. No, no, no. Le quisiera pedir perdón también por toda esta gente insensible que dice barbaridades. ¿Pasa que viven en una nibulis, nibulisa? No, nobulisa. Nibulisa. ¿Nibulisa? Nibulosa. Nimo, nismo, nismo, nisa. Nibulosa. Sí. Y le separé unos tecitos también para que disfrute de esas masas. Pero con esto estoy... Gracias, querido. No, gracias a usted. Gracias, querido. Muchas gracias. Los dejo tranquilos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Maldita tiene triste. Mirá lo que es eso. ¿No sabías que yo somos hermanos? No, 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 no. Esto es lo que te quiero hacer entender. Vos y ella nada todavía, ¿sí? Hay que ir paso a paso. No sabemos nada todavía. ¿Sí, Ámbar? Sí, 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 sí. Tenés razón, tenés razón. Ok, perfecto. Me parece, me parece muy bien. No, además, además no, además yo no tengo hermanos, todavía no tengo hermanos. Y cómo. Ah, bueno, tengo un amigo, tengo un amigo, más Mateo, mi amigo, como mi hermano, pero con vos sería totalmente diferente, porque sos una nena. Qué lindo que seas mi hermana. Sí, sería hermoso. Sí. Además sos muy bonita. Y gustas de mi amigo. Ay, pero eso es falta, no tiene que ver. Bueno, yo estoy viendo que hay, no sé, muy pocas posibilidades de que ustedes pongan los pies sobre la tierra, ¿sí? Bueno, voy a ser yo la que los baje de un endazo. Sí. Hay que hacer un ADN, se llama. ADN. Por ahí ustedes no saben lo que es. Si eso da positivo, ya está. Salimos, brindamos, se tatúan los nombres en los brazos, ¿sí? Tiene que dar positivo el ADN. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Está bien, me parece bárbaro. Me parece muy bien. Hagamos lo que tengamos que hacer. Eso es. Respira, respira. Tranquila. Fue todo tan rápido, ¿no? A ver, mi prioridad siempre es el ser humano por encima de lo material, pero se ve que algún pillín en el tumulto aprovechó, ¿no? Sí, sí, no sé, por ahí fue esa señora, pero, qué sé yo, como estaba hablando con Lara, Lara ni siquiera se dio cuenta. ¿Puedes decir que la abusó? Porque en la cartera no tenía nada. No sé, pero alguien fue el ladrón. Rochi, por favor que no aparezca más esa mujer por acá, no la dejes entrar más a la empresa. Pobre señora, famélica está. Sí, no, lo digo igual para que no se sienta más atacada, vivió en una situación horrible, así que por ella lo digo. No creo que vuelva, pero si vuelve, la atendemos en el lobby, no la dejamos subir. Álvaro. Le informo a mi superior. Ok. Ah, fantástico, gracias. Veníme. Un momentito. ¿Estos custodios tuyos son de confianza? O sea, ¿cómo sabés que ellos no robaron? Son los mejores hombres de Santillán, los mejores, confianza absoluta. Bueno, no tienen que ser los peores. Me tengo que ir yo, así que después, ¿no? ¿Dónde vas? A mi casa. A mi casa hubo un problema con el edificio, un tema eléctrico, y tengo que resolver unas cosas. ¿Y después te llamo? ¿Hablamos? Sí. Cuídate. ¿Mendoza? Sí. No estuviste decomisando lapiceras y relojes, ¿no? Yo, ¿para qué me avises? Oíme, todo bien con la actuación, pero sos el panche. ¿Sabés que sos el panche? Claro. Bueno, mirá si me voy a ensuciar por un reloj y una lapicera. Sí, yo pregunto. Nada, vamos a preguntar. Qué genial, Lena, ¿eh? Te juro, una genia, porque nos podría haber matado. Estábamos haciendo algo que no correspondía. Y ya se recopó, nos dijo lo del turno del ADN. Es un amor, al final. Sí, la verdad que sí. Sí, sorprendió, ¿no? ¿Sabés que yo también, como que siempre, por ahí prejuicio, eh? Pero siempre pensé que la gente del interior, como que era gente calma, ¿viste? Que manejan otros tiempos, medios fanáticos de la siesta. Y vos, querida, ¿de dónde saliste? Todo lo contrario. Fuiste, le empezaste a decir todo así. ¿Vos viste la cara de ese chico? ¿Vos viste cómo le cambió el semblante, tipo bajada de presión? Ay, le agarró como un tuqui, sí, sí, sí. Como un gesto raro, ¿viste? Bueno, que ya lo quiero, lo quiero. Me imagino ahí jugando al fulbite. Yo soy media varonera, eso no sabías. Con un hermano como Fausto, es como que yo... Esperá, no sabés si es tu hermano. ¿Te das cuenta que enseguida volvés a agarrar? Sí, lo agarro fuerte. No sé, lo que pasa es que vos tenés que imaginar, ¿entendés? Yo siempre pensé que mi hermano podía estar ahí sufriendo, teniendo una vida que no estaba buena, odiando a su familia. Y no, Fausto cayó en una familia buena. Es un buen tipo. Es copado, es divertido. Es como... Puede ser mi hermano, ¿no? Eso digo. Tengo la regana de que sea, ¿me entendés? Sí, pero no sabés. Ok, claro. Un buen baño que empiece tibio y después va poniendo frío. ¿Qué es eso? Como los bebés. Pará un poco, ¿qué te pasa? Pará un poco, anda. Anda, 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 directo. Anda, empujá. Está delirando de fiebre, no entiende las cosas. No entiendo las cosas, te quiero ver a vos, olvidándote de toda tu vida, a ver cómo te ponés. Te está haciendo mal a la cabeza intentar recordar, aflojá un poco. A ver, a ver, a ver, a ver. Vení. No, 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 no. Pará, sí, está volando de fiebre, anda. Te digo. Escuchame una cosa, ¿por qué no en una ducha fría? Claro. No te querés, yo te... No se busquen una vida de horas, te digo. No quiero niñer, no quiero enfermeras, no quiero nada. Ey, 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 respeto. Tranquilizá un poco, ¿eh? No, no, no. Bueno, que gritar tampoco ayuda demasiado, ¿sí? Mamá, ahí te dejo el paquete. Eh, esta noche, en el... En el... Bar. En el bar, sí, eh... Sí, que toca Renata. Renata, sí, que toca. Y canta, sí. Y canta, toca y canta. ¿Vas a ir? Sí. Ah, no, yo voy a estar. Ah, ¿ahí vas a estar? Ah, bueno, entonces capaz que, ¿quién te dice? Capaz. Capaz que sí, ¿no? No te digo que es una oportunidad, pero sí una posibilidad. Digo, es una cita, una cita no. No, cita no. No, cita no, pero es una manera de encontrar el cita. Una cosa compartida, capaz. Ahí. Bien, bien. No me muestras. Con esta data hermosa del auto robado que acaba de conseguir tu compañero, el turco, no zafa más. No lo puedo creer. ¿Te gustó? Soy grueso, abomado. Con esto ya está. Listo, con esto lo metemos adentro. Es nuestro, es nuestro. Y todo por derecha, no zafa más, turco. Sí, todo. ¿Y qué tal? ¿Qué están pensando allá en la joda esta noche? Jefe. ¿Qué es esto? Ahí está. Todas las denuncias contra el turco. Lo tenemos. Necesitamos la orden y listo. Adentro. Pero qué sorpresa. Yo pensé que ya estaban armando la lista para esta noche para el recital. Somos profesionales, por favor. Sí, vos sí, pero aquel, ya era hora que lo sea, ¿no? ¿Qué me dice? El turco va preso, jefe. Él y toda la banda. Adentro. Esa es la actitud. Al turco lo meten preso. No lo protege nadie, ni el gauchito Gil lo protege. Sigan así, cualquier cosa, me informan. Listo. El futuro de la comisaría está en vos. Porque lo que es en vos, recortate la barba y bajá esa zapán. Uy. Pero un poquitito nada más. Lo dejé la sarina. Bueno, ya fue, ya fue, ya fue. Escucha, te quiero preguntar algo, pero prometeme que no te enojas. ¿Por qué me voy a enojar? Porque no lo pensaste, ni se te cruzó por la cabeza. ¿Qué cosa? ¿Quién es el abogado del turco? No. Primero que Nacho fue hace mil años el abogado. Y el chabón debe tener nueve millones de abogados. Nada que ver. ¿Vos decís? ¿Por qué vos aseguras que ya no es? Porque me parece que no. No, Nacho, ya no es. Es una como excusa. ¿Vos me querés amargar o cuál es tu plan? No, no, para nada. Te pregunto, de verdad. Listo, vamos a festejar, a preparar todo para esta noche, moviendo las caderas. ¡Arriba! Permiso, Mateo. Ay, me estás preocupando, Mateo. ¿Qué pasa? Déjame solo, dejame solo. No, es que no te puedo dejar solo. Mirá cómo estás. ¿Qué pasa? No podés dormir. ¿Qué te pasa? ¿Tomaste algo? No, 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 yo no puedo tomar. Ok. ¿Y te duele la cabeza? ¿Qué te pasa? ¿Qué? A ver. Ay, Mateo, estás re caliente. Vení. A ver, déjame. A ver, Mateo, por favor. ¿Te puedo dar algo para que tomes? ¿Querés? ¿Te puedo dar algo? Va a ser su... Déjame, 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 déjame. Está mal, ¿eh? Mateo, tenés mucha fiebre. No, 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 no. ¿Qué piensas, robarle gente renata hoy? Si me seguís molestando, querido hermano, un día voy a renunciar y ahí te vas a dar cuenta quién maneja este antro. Es un halago lo que te estoy diciendo, un halago. Un halago. Entonces deberías actualizarte porque no son muy dulces tus halagos. Permiso. ¿Qué es? Sacá los ojos de ahí, buitre. No, 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 yo soy águila. El águila es cazador y el buitre es carroñero, ¿eh? El que no la tiene muy clara con eso es el doctor House, me parece. ¿Qué pasa? Digo, se la quiere comer como un conejito a la cacerola, si es que no le enco el diente todavía. Se los bajo uno por uno, si se mete con mi hermana. Bueno, no me debíes el tema, te vas a hacer macho paredes, hablé un poquitito de la llave. ¿Qué llave? Mende, no te hagas elegir, Mateo me contó de tu hallago. ¿La llave? ¿Cómo habla este panche? ¿Cómo le gusta hablar? Es que es canuto, Mende, porque Santillá me imagino no le voy a saber nada de esto. ¿Por qué tiene que saberlo? Si es un asunto mío. Bueno, ahora va a ser mío también, es nuestro, porque si no, hablo. ¿Habla? Hablo, me encanta hablar con el jefe. Porque tenés un alma de buchón. A mucho, hombre. Un misterio, no sé. Puede que eso no sea nada, no sé. Le pregunté al paquete, es algo de la empresa, no pude investigar todavía. Bueno, andá a la empresa esta noche, está la secretaria, Rochi, creo que se llama. Creo que se llama. Va, va a tenerle fichada. Va. ¿Qué tal es el que? Eh, dale. Oíme, llegás, cierras las 10 de la noche, entrás como si nada, porque el guardia es un adicto a la televisión, va a estar removado frente a una pantalla. Qué buen trabajo de inteligencia que hiciste, no te duele la cabeza de tanto pensar. Mendes, esta noche es la noche, el Panchi se fue a la casa, Santillana está de guardia, la tenés servida. Sorprendés a veces, ¿eh? Mejor que no me camines en esta. Sea lo que abra esa llave, miti, miti. Mateo, escuchá la cosa, vino Ambal, ¿sí? Ambal yo pensaba que venía a hablar de vos, pero no, vino a hablar de mí. Ella dice que somos hermanos. ¿Cómo que es tu hermana? No tenés hermana, cambio. Bueno, no, no sé, Mateo es lo que dice ella, no sé. Ah, escucháme, pará, escucháme. Está por caer Renata porque va a ensayar, hoy tenemos un recital acá en el bar. Y... Vienen, vienen todos, calculo, cambio. ¡Fafa, Fafa! ¿Eh? Larga el telefonito, vení a atender, nene. Ah, me están relojeando, me están relojeando, te tengo que cortar, Mateo. Vení, Mateo, acá. No, 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 no quiero, no quiero. Vení, pero es como un juego, vení, vamos. Ahí está, ahí está. ¿Qué hacemos acá? Vení, a ir con una patita. No, 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 no quiero un antídoto. Dame el antídoto. ¿Te quieres el antídoto? Para los zombies. Listo, mira, vamos a hacer una cosa. Te bajamos un shock de agua fría y desaparecen todos los zombies. Te juro. Eso, eso. Bueno, escuchame una cosa. Escuchame una cosa. Mirame, mirame acá, Mateo. Voy a prender el agua fría, pero un poquitito. No, no, no. Un poquitito, por favor. No, fría no. Dale, un poquitito. Un poquitito, un poquitito. Fría no, fría no. Bueno, tibia, tibia. ¿Qué? ¿Tibia? Dale, ¿vamos contigua? Voy un poquitito. Voy un poquitito. Ahí está, sí. Ahí está. Ablázame. Ay, no, no, no. No, no, no. Te ha cólgela, te ha cólgela. Ablázame. No, no, no. No, no. No, no. Va a estar toda bien. Me suplico. Me suplico. Hola. Hola. Renata, bajá. Ya nos va. Ya hay abajo, mamita. Gracias, Tincho. ¿Cómo vas? ¿Y cómo estás? Más o menos. Te veo, te veo, te veo. Andá, andá. Estoy nerviosa. ¿Tes una contractura? No, sí. Además, ¿novedades? Novedades nada. No, novedades para mañana. Este es tu momento. Tenés que brillar, lucirte y relajarte. Por favor. Ayúdame con esto que está mal también. Está suelta todo, mamá. Está tensa. Está con fiebre. Fiebre también. De zombis. De miraba zombis, ¿entendés? Tengo miedo que, no sé, se desmaye, pierda la memoria, te juro. Ay, mirá. Si pierde la memoria y la recupera de la única persona que se va a acordar en este planeta, es de vos. Así que, relajate. Estás un poco densa, ¿viste? Como siento que estás muy encima. Tenés que soltar. Sí, soltar. Listo, ya está, ya está. Si la tienes a la madre encima todo el tiempo. ¿Viste lo que es Elena? Es un taladro para ese chico pobre. Bueno, no quiero ver esos. No, no, en serio. Para mí te conviene relajarte. Sí. Listo, ya está. Relajo. Voy con papá, vamos a ayudarme. Hola. Hola, Natalia. ¿Cómo estás? Soy... Te quería avisar que no me olvidé de lo de tu amiga. Simplemente estoy con... Estoy a full con el trabajo y tengo un montón de cosas. Ah, no, no, pero igual... Ya está. Vos sabés que eso... Todo pésimo, ¿viste? Se pudrió todo. No, ¿qué pasó? No, que mi amiga fue al final a ver a este tipo y le llevó un poco de plata y una cadenita y bueno, no sé, terminó todo mal. La terminó rescatando un amigo, medio turbio todo. Ah, qué lástima. Bueno, dejame pensar si yo puedo hacer algo por mi lado. Es más, estaba pensando que si querés podemos cenar esta noche y me contás detalles así... Nada, yo le pongo los puntos a este chanta. ¿Te parece? Tenés razón, me encantaría. Lo que pasa es que hoy justo toca una amiga mía y bueno, la vine a ver. No te puedo creer. Eh... Guau, que... Me encanta a mí ir a ver gente, o sea, a ver música. ¿Me puedo sumar? Me vendría bien, la verdad, salir un poco de... ¿Viste? El rollo del trabajo. Te podrías sumar, pero lo que pasa es que justo... No, porque yo quedé con unos amigos que no veo hace mucho, ¿viste? Y por ahí estaba bueno verlos. Pero otro día, si querés, yo me anoto de una. Dale, dale, sí. No te quiero... No te quiero complicar, olvídate. Arreglamos otro día. Solamente te quería decir que... Bueno, que me gustaría mucho invitarte a cenar, nada más. Es eso. Bueno. Dale. Te mando un beso grande. Dale, bueno. Cariños. Qué hermoso que es. No está, sí que nada. Es así. Pero, Mara, entonces hablaste con tu mamá. Eh... Sí, sí. Mamá... Mamita me dio raro y le tuve que contar, nada más, ¿viste? Sí, le tuve que contar. ¿Y qué te dijo? Nada. Nada. No, no, no. Bueno, en verdad sí. Me dice que... Ella me dice que yo estoy en una... Estaba como en una lista de adopción. Claro. Sí. Y como pasó mucho tiempo y ella no preguntó más, como que ya está, quedó ahí el tema. Qué gasto. Sí, pero no sabés cómo. Mamita se emocionó mucho. Sí. Sí, me dijo que si necesitamos algo, que ella va a estar presente. Además, me acuerdo cuando yo era chiquita, ella siempre le decía, Fafá, 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 si vos querés conocer algo de tu familia biológica, yo te apoyo en todo. Qué lindo. Sí. A la tierna. Además, no veo la hora de decirte hermanita. Bueno, igual lo tenemos que calmar, porque nosotros estamos como muy ahí arriba y queremos todo el tiempo. ¿No? Y... ¿Mama Mateo vino con ustedes? No. No, tiene fiebre, pobre. Estaba delirando, estaba mal. Sabe, estoy caliente. ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Fiebre? Sí, fiebre. ¿Te puedo pedir un favor? Supongo que Mateo se va a quedar entonces a descansar. Este, me... ¿Me traes unas velas que tengo ahí en la cocina? ¿Acá? Son unos cuadrados. Son unos velones, son... Son... Ruego. Mamateo... Cambio de planes. Mamateo, malo, no viene esta noche. Pregunta. Mamateo... Bueno... ¿Viene? ¿Ya te retirás? Ay, sí. Sí, me agarraste justo saliendo. Sabés que tengo una cena familiar. Y mi vieja es española. Hace tortilla española. ¿Te imaginas cómo se pone cuando se le pasa el chorizo? Se saca. Así que nada, me estoy yendo por eso. Bueno, no, no. Tranquila, no, tranquila. Sí. ¿Usted se va a quedar mucho acá? No, no, voy a retirar unos papeles del jefe y ya... Está. Mirá que en media hora pagan todo, la compu paga todo, te vas a quedar en penumbres acá. Ah, no te preocupes. Sí. Bueno, gracias por avisar. No, por favor. Una pregunta. Su compañero, el de anteojitos, muy copado, muy dado, del Mendoza. ¿Mendoza? Mañana viene y le toca a él. Te lo mando. Te lo mando. Si te interesa... No. No, 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 no. No a este le interese. Bueno, hasta mañana. Ah, bueno. Últimamente nos estamos encontrando mucho vos y yo, ¿no? ¿Vos por quién viniste a ver? Por nadie. ¿Vos? Por nadie. Perfecto, que siga así. Listo. Perdón, ¿se puede saber quién invitó a estos dos? Shh. ¿Quién va? ¿Quién? Ah, ah, yo. Yo porque ella, pero ella me gusta para vos. Es rica chica, le tenés que dar una oportunidad, me parece. Vos estás icógnito acá. ¿Qué haces? ¿Cómo te va bien? ¿Qué haces así? ¿Te diste cuenta lo del clown? ¿Qué haces? ¿Estás vestido así, Renzo? ¿Acá qué haces? Ah, Renzo. No, no, no. ¿Vos qué haces? ¿Qué hago? Vengo a buscar un caramelito tremendo. Me está volviendo loco. Qué bueno, bueno, bueno. ¿Y vos? ¿Yo qué? Ah, ya sé. Estás despedida de soltero. Pará, pará. Estás aprovechando, ¿no? Estás por izquierdo. Callate la boca, que después le contás cosas a mis primos. No, no, yo no hablo. No es mi estilo ese, ¿eh? Trabajo es su trabajo. Acá somos libres. ¿Cuál es la tuya? Decime. Qué mía, qué mía. Te estás equivocando. Yo ya me voy a casar. Entré, seguro. Ya no hago más estas cosas. Pobre Lara, Clara, Lara. Pobre Lara. Amar. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Hola. ¿Esta es la tuya? ¿Qué? Hola. Gracias por venir. Hola. Por nada del mundo me lo pierdo. Qué bueno. Además estoy en modo amante. ¿Eh? No. Después nos vemos, ¿no? ¿Qué haces levantado? Tenés que ir a descansar. Estás con fiebre. Tenés temperatura. ¿Me podés explicar qué son estas pavadas? Por favor, ¿me podés explicar por qué tengo un manual de procedimiento para la preservación del lugar derecho y el sistema del crimen? ¿Qué es esto? El crimen en la calle 32. Son tus cosas, querido. Te tengo que poner los pañitos. Tengo el té preparado. Tomatelo vos. El té no me gusta el té. Estás con fiebre, querido. Tenés que descansar. Estoy con una rotura de bola que no te la puedo explicar, Elena. No quiero estar en la habitación. No tengo ganas de pavadas. Por favor, te lo pido. Déjame respirar un poco. ¿Puede ser? Bien. Yo te quería proponer un plan por eso. Un plan que me parece que te puede gustar. Sí, a mí me encanta. Que me vaya solo de acá. Que deje de tratarme como un nene de dos años. ¿Eso es el plan? No. Bien. Contámelo. Quería ser pochoclo. Vamos. Podríamos ver una película. Una película de acción. O la maratón. O la maratón. Te dejo ver la maratón completa de series. Y me quedo despierta al lado tuyo. Si puedo, me quedo despierta al lado tuyo. ¿Qué? ¿Qué te parece? Tan patética mi vida. ¿De verdad? Tras noche con mamá. Y te digo, mamita, mamita. Mira la peli. Cañino. Eso. Esa es mi vida. Quiero estar con gente que no me toques más. Elena. Quiero tener amigos que hablen de corrido. Elena. Mi vida se está transformando en un delirio. Elena. Que la fiebre es lo que te digo. ¿Dónde está Ambar? Ambar no está. Si tanto la querés ver, Ambar no está. Porque se fue con Natalia. Se fueron al bar a escuchar a Renata, tu compañera de la comisaría. No, no, no. Hace mucho frío. Una persona con fiebre no se puede ir con este frío. Eso te lo digo por vos. Se terminó acá. No sé cómo era antes. Se terminó acá. Ponéle el punto. Te va a hacer bien a vos, me va a hacer bien a mí. Ponéle el punto. ¿Y todo bien? Sí. Sí. Qué bueno. Te bajó la fiebre, digo. ¿Eh? Te bajó la fiebre. Ah, sí, sí. Qué bueno. Sí, sí. Viste que me baja, me sube, me baja, me sube. Qué raro que te dejó salir de Elena. Yo soy bueno convenciéndole a Elena también. ¿Ah, sí? A mamá Elena. Mamá Elena. Sí. Qué lindo que le digas, hijo. Sí. Te veo bien, mate. Te veo más animado. No sé, me hace re bien verte bien porque, no sé, pienso en todo el tema de los recuerdos y sé que es difícil y pienso mucho en vos y te quiero decir algo. ¿Cómo? 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 Decime. Que yo estoy, estoy para lo que vos necesites, para que llores conmigo, para que nos riamos, para que confíes en mí y me gusta estar y me gusta estar con vos y me pasa lo que no me pasó nunca en la vida y a vos también te pasa. Ay, perdón, eh. Ay, perdón, eh. Es un segundo, puede ser del hospital. Sí. Hola, Nati, ¿qué pasa en este momento? Bueno, tranquilízate. Bueno, tranquilízate. Ok. Voy. Voy, 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 voy. Anda, anda, anda. Perdón. Sí. Ana, ¿volvés? Sí, yo voy. Yo te espero. ¿Cómo se llama mi mamá? Canasta. Te dejaron en una canasta en la puerta del hospital. Mamá, 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 Mateo. Mamá, Mateo, mamá. Imagínate, recordate esas cosas. Vale, pero te quería estar seguro que era vos como Zapate, Zapate por un pelito. No, me viste. Sí, te viste, me viste. Es que lo tengo, viste, que estoy hablando muy bien, viste, Renzo, Mateo, Renzo. Y la tengo, la tengo está, todo bien. Claro, con el pibe era de Renzo, pero con Ambar era más Mateo. Y más Mateo bueno, más Mateo malo. Y ahora estoy hablando con el más Mateo bueno. Sí. Y se me va a estallar la asca. Ya, Ambar piensa que está hablando con el Mateo malo, pero soy yo el bueno. Y yo la vi primero, ¿entendés? Yo la vi primero en una bronca. No, no, bueno, está bien, bueno, pero ahora... Ahora bronca, yo tengo la suerte y el otro... Lo que pasa es que ahora ella está pasando mucho tiempo con el otro y parece que le gusta. Sí, claro que le gusta, claro que le gusta. Me da un odio, me genera una cosa en el estómago, me da un nervio. ¿Te das cuenta lo que te pasa? ¿Qué pasa qué? Tenés celos de vos mismo. Sabés que tenés razón. Renzo, ¿qué haces acá? Qué linda chica que hay acá. Qué linda chica. Ven, ven, ven. Ven, ven. Acéte, acéte. No tengo tiempo. Vas a tener que hacer la cola, eh. Vas a tener que hacer el permiso. Salí acá, salí acá. Salí acá y te voy a meter una piña así con el puño cerrado. Te voy a agarrar acá, medio nariz y un poco de la boca, eh. Salí acá. Qué raro, ¿no? Que no puedas ser amigo de Fafafa. Eran inseparables antes del golpe. ¿Cómo voy a ser amigo? Sí, tartamudea. Yo le voy a pegar una piña así con la mano cerrada, así como en la nariz, en el medio de la boca, así. Me va a venir a joder a mí. ¿Todo bien la empresa hoy? Sí, bien. Pegué un par de gritos y te los tuve que poner a todos. ¿Qué empresa? Te tengo cara de panche y panche. Pará, pará, pará. ¿Qué haces acá? ¿Estás loco? Pará, pará, pará. Ya sé que no viene el otro, eh. ¿Cómo sabés que no viene? Te tranquilizás. Tranquilizas. Tranquilizate, eh. Si a mí me lo llamas tranquila. No, no, no. No, no, no. Me va, me va, me va, me va a matar. Sí, claro. Esto me deja que joder. Está de cerveza. ¿Eh? ¡El otro! ¡El otro! ¡Mierda! No, no, no. ¡Que caiga la cosita! ¡Que caiga la cosita! ¡Que caiga la cosita de mal! Que se venga rápido para el bar. Código rojo. Y aunque quieran quitarme la voz. Yo pego el grito al cielo. Son los fuertes y estamos los dos. Para rendirse el mundo entero. Yo contigo. Macro presenta Simona. Nueva función 2 de octubre. Para que cantes y te diviertas con esta historia que ya te enamoró. Pagando con tarjetas de Banco Macro, botas sin interés. Sensacional éxito. Esta es una noche como para enamorarse. ¡Cumplimos años! Y lo festejamos con miles de descuentos para que te lleves lo que quieras. Sí, lo que quieras. Porque vas a poder encontrar todos los productos que estás buscando con hasta 50% off. Envío gratis y además comprarlos de la manera más cómoda y segura. Mercado Libre. Nunca dejes de buscar. Le daré la vuelta al cuento. Y aunque mueran el intento. Yo pego el grito al cielo. Son los fuertes y estamos los dos. Tocas sin culpa. Come sin culpa. Malteaditas de Parnor. Martín. ¿Qué haces acá como escondido? ¿Me estás evitando a mí por eso? Ay, tan stalker soy. Perdóname. No sé, no sé. No sé qué es stalker. Yo no te estoy evitando a vos. Es una cosa mía, un tema mío. Es un quilombo que quiero evitar yo. Ah, ok. Ahora entendí todo. Pero yo nunca te hablé de compromisos. Yo decía divertirnos un rato, pasar la vida muy free. Está bueno. Ah, claro. Sí, está bueno. Así que lo dejamos en carpeta. Dale, dale. Me gusta en carpeta. ¿Qué estás tomando? Vodka. Ah. Sí. Nunca probé así vodka puro, viste. Te convidaría, pero queda poquito. Mirá, este traguito solo que está acá son como 100 mangos. Bueno, nos vemos. Vale. Hola. Hola, gente. ¿Cómo andan? Con Fa, armonizando, tratando de hacer armonizar y limpieza en la casa. Todo. Hola, Mono Verde. ¿Cómo estás? Este es nuevo. Sí. Hola, hola, hola. Uy, cagamos. Nos vemos después. Nos vemos después. Chau, vete. Chau. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Renzo? No, 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 no está. Y no preguntes dónde porque no tenemos la menor idea. No, no está. Yo no lo vi en todo el día. No, no, no lo vio. ¿No lo viste? No, no lo vimos. No, estamos acá tratando de hacer limpieza, de armonizar la casa, cosa que cuesta bastante. Te digo porque hace unos días que la casa está totalmente desarmonizada. Sí. De hecho, sentiste una hondita fea. Eso es que sí. Sí, como que entró. Entraste vos y de golpe, no sé, pasó una fea. Mala vibra no, ¿no? Te vas de viaje. No, me vengo a mudar acá. Tuve que irme de mi casa. ¿Se derrumbó? Porque no había otro motivo. No, no se derrumbó, Marcela, por suerte. Es un problema de una instalación eléctrica del edificio. Está como hecho todo a base de cables y de luz eléctrica y yo tengo hasta la ducha eléctrica, así que no me quedó otra que irme. Así que bueno, acá estoy. Claro, pero hay lindos hoteles también eléctricos con spa. Sí, no, pero me voy a quedar acá. O sea, a ver, tarde o temprano yo voy a vivir acá, porque lamentablemente tu hijo vive acá y yo me voy a casar. Así que esta, de alguna u otra forma, es mi futura casa. Claro, sí, sí, sí. ¿Fantástico? Perdón, perdón. Sí, pero igual todavía no llegó ese día. Hola. No, no, no. Fabricio, por favor. No, no, no. Déjalo así. Vos armonizá. No, ¿qué pasa? No es un buen momento. No, sí, sí, porque no lo vas a poder creer. Estoy acá en el bar que está al lado de la comisaría de Martín, ¿viste? ¿Y qué haces ahí? Eso no importa. Lo importante es que lo acabo de ver a Renzo. ¿Ahí? Sí. ¿Qué hago? ¿Lo encaro? ¿Le digo algo? No, 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 no. Nada, no le digas nada. Que no te vea, que no te vea. Yo voy para allá. Espérame. Ay, qué cosa. Llegaste vos y se desarmonizó todo. Bueno, ¿sabés qué? Prendete un palo santo. ¿Eh? Ay, estuchita. ¿Sabés qué? Marcele, subo las varijas. A mí no me escuché nada. Ni se te ocurra. Ah, no. Dejálas al lado de la puerta. A ver si ocurre un milagro y se da lo antes posible. Bueno, dale, hagamos limpieza y sigamos con el video. Qué bueno. Qué divertido. Me encantan. Ninguno. Sí, ahí está. Ahí hay uno, hay uno, hay uno. ¡Mirá! ¡Hola! Habla ¡Gracias! 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 Este es el caramelo que te dije. Me parte la cabeza. ¡Gracias! 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 Si vamos a empezar algo, me interesaría saber algunas cosas. Ah, bueno. El turco. Sí, el turco me tocó defenderlo en algún momento, como otros pesos pesados. Y se comprobó que no era culpable, salió libre, estará por ahí haciendo de la suya seguramente el turco. ¿Y si yo te digo que es culpable porque sé que es culpable? Bueno, hay que llevar los hechos a la justicia, le pondrán un abogado defensor. ¿Un abogado que podés ser vos? No, no, yo ya pasé del turco. No, no, yo ya estoy en otra faceta profesional. Interesante. ¿Podemos volver a mi horario de amante? Porque si no escuché mal, usted dijo que quería empezar algo conmigo. ¿Puede ser oficial? Sí, eso dije. Sí, sí. Y la verdad que muy lindas las florcitas. Sí, qué bien que estuve entonces. Estuviste muy bien, estuviste muy bien en no decir una flor para otra flor porque eso me hubiese deserotizado fuerte. No, jamás, jamás. No voy a deserotizar a la ley. Menos malo. Menos malo. Pero si está intenso el horario de amante, está humo. Pensé que no lo ibas a escuchar, pero bueno. Escuché todo. Lo voy a leer, es un minuto, a lo mejor es algo importante. Seguro. Si no le molesta. Haga, haga, haga. Epa, malas noticias, abogado. Ay, cómo duele. Cómo duele, ¿no? Ay, sí. Mi amor, Sánchez, me parece que le pegaste demasiado fuerte. Pedíle disculpas. Te pide disculpas, Sánchez. Ah, no, está satado. Sánchez también te esposó a la silla. Y es un mueble de altísima calidad, ¿eh? Como todo acá en la empresa, hermano. Te imaginarás. Ay, ¿qué busca? ¿Qué está buscando? Ah, ya sé, ya sé. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Cómo le dicen el bufoso, no? ¿El bufoso es? ¿Cómo es? ¿Así? Más vale que me aparezca la nerviosa porque la van a pasar muy mal. Ay, la nerviosa. La nerviosa me encanta. Escuchame, Sánchez, decir a todos tus compañeros que implementen el término nerviosa a partir de este momento. Ay, qué linda la nerviosa. Ah, ¿sabés qué? También te rescatamos esta media media luna que te quedó sin comer. Ahora camino a la seccional, podés terminarla, ¿no? Igual la pregunta es otra. Y es esta. ¿Qué estabas queriendo abrir con esta llavecita? ¿Qué pasa, nene? ¿Te sentís mal? ¿Eh? ¿Te sentís un poquito mal? ¿Te has respirado? Vení. ¿Para qué me ha agarrado? Vení, vení, vení. Vení conmigo a la cocina. Vamos a reflejarte un poquito a la cocina. No me gusta el depósito, jefe. No me dejes acá adentro. Quedad que hay adentro que me va a dar un infarto. Jefe, está volando de fiebre este muchacho. ¿Qué querés? Que le ponga panitos de agua fría. ¿Qué querés? Jefe, echarle molocho. Ale, copo loco, tómatela. Váyase de acá, loco. Tadera, el traidor. Te voy a matar. Eh, tampoco soy tan feo. Te dije que te quedarás ahí adentro. No. Clara, ay, corta. Dice el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Le daré la vuelta al cuento. Y aunque mueran el intento. Es la misión más importante que tuve en mis manos. Es la viviera más grande. Le vamos a sacar todo. Bueno, entonces, escúchame, querido. Ay, hoy te convertís en héroe. Lo que yo necesito es saber que el comisario está al tanto de los movimientos de sus subordinados. Eso es lo que necesito saber. ¿Puede ser que cuando se despierte recuerde algo? Bueno, es una droga que está en la experimentación. Bueno, esperemos que no. ¿Qué opina mi primo cuando se entere que estaban acá afanando? Calmate, Camilo. ¿Estás cruzando? Calmate. Yo declaro que acá el señor Méndez me ofreció la mitad de lo que sea que encontrase. ¿Qué haces acá a esta hora despierta? ¿Qué pasó algo? No. Estaba esperando a vos. Bueno, yo no sé si esto armaste vos, lo armaron ellos. La verdad que no lo tengo muy claro. Pero hasta el momento que Renzo llegue acá, vamos a dejar esto en esta parte. Voy a devaluar y voy a destruir. ¿Eh? Voy a reevaluar y voy a redistribuir. ¿Eh? Méndez dice la verdad. Lo mandé yo. Perdón, ¿se puede saber para qué, Renzo? Por el tema este del chanchullo que hablé con él de los franceses. Dale. Cuando llegue el Perú, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Ah, ¿sí? Perfecto. Bueno, dale. Mirá, qué casualidad. Buenas. Se fue el Matungo. Se fue el Matungo. Sí, se fue. Tenía asuntos que atender y... ¿Qué? ¿El Matungo también tenía que vigilar? ¡Mastungo! 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 Ese es tu secreto, ¿eh? ¿Ya sabés lo del clon? ¿Eh? Pibes, ¿me escuchás? ¿Sabés dónde estás? No. ¿Y te acordás lo que pasó anoche? Es todo, me acuerdo.